No, no estoy sola, no Cuando en mi vida se presenta un problema más No, no estoy sola, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón No, no estoy sola, no Porque en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola, no Porque a mi lado siempre, siempre tú estás Señor, no estoy sola Tú siempre estás conmigo en cada momento, Señor Tú no me abandonas, Padre Siempre me llevas de tu mano A donde quiera que yo vaya, Padre Santo Gracias, Señor No, no estoy sola, no Cuando en mi vida se presenta un problema más No, no estoy sola, no Si en mi camino se presentan barreras No, no estoy sola, no Porque te siento dentro de mi corazón No, no estoy sola, no Porque en mi canto yo digo que tú vives No, no estoy sola, no No, no estoy sola, no Porque en mi lado siempre, siempre tú estás Porque en mi lado siempre, siempre tú estás Jesús Sí, Señor Gracias, Padre No, no estoy sola No, no estoy sola